En el Máster Online en Finanzas Corporativas buscamos formar a los alumnos en el área más sofisticada y técnica de las finanzas, que además cuenta con las mejores perspectivas laborales, ya que el nacimiento, crecimiento y desarrollo de las finanzas corporativas, tanto en España, México como en países latinoamericanos, está siendo exponencial en los últimos años. Las compañías a nivel financiero y estratégico están llevando a cabo operaciones corporativas que están suponiendo unos elevados cambios transformacionales. En este Máster os vamos a enseñar todo lo relacionado con la financiación corporativa, desde las estructuras tradicionales de financiación, los préstamos sindicados, la financiación de proyectos o los LBOs, hasta las nuevas alternativas de financiación, los fondos de direct lending o los private placement, con la finalidad de que os convertáis en extraordinarios profesionales de banca de inversión o en el mundo de la empresa, siempre desde un punto de vista extraordinariamente práctico, pero sin descuidar una sólida base teórica. En mis sesiones aprenderéis a identificar y a conocer tres sectores muy poco atendidos por la comunidad inversora, como son los bonos convertibles, las situaciones especiales y las small caps. En mis sesiones podréis tener una visión práctica de la documentación contractual que ampara este tipo de financiaciones, porque es muy importante tener una visión y entender las obligaciones y limitaciones que pueden afectar a la vida ordinaria de una empresa cuando suscribe este tipo de operaciones. En el módulo de fundamentos técnicos y teóricos del análisis bursátil, vamos a profundizar en cuáles son las tesis y las ideas más relevantes que han aproximado a entender cómo funciona el fenómeno de oferta y demanda en los mercados bursátiles. Nos centraremos en cómo valorar una compañía, cómo hacerlo con diferentes metodologías, qué es lo que es importante y lo que no en una historia de inversión, cómo los mercados pueden ser una ventaja competitiva para toda la estrategia corporativa y sobre todo aprenderemos haciendo con muchos casos prácticos y mucha experiencia. Si te apasionan los mercados y las finanzas, este es tu máster.